El Obispo de Cartago, Monseñor Alejandro Castaño, envía a través de CNS Noticias un saludo de Navidad para todos sus feligreses en el norte del Valle del Cauca. Quiero saludarlos al inicio de este tiempo tan maravilloso del Adviento que es espera, que es lugar de recogimiento y de mirar hacia el futuro, esperando que Dios nazca de verdad, no solo en los pesebres, sino en el corazón de cada creyente. El Adviento son cuatro domingos que nos preparan con esperanza a recibir al Señor. Podríamos resumir este mensaje en tres temas. ¿Quién viene? ¿A qué viene? ¿Y para qué viene? Viene Dios hecho hombre. ¿A qué viene? A decirnos que somos sus hijos y que nos espera en el cielo. Que nuestro caminar cristiano tiene que tener un final feliz. ¿Y cómo viene? Viene como el Padre lleno de amor, de cercanía y de misericordia, que nos abraza como a sus hijos. Y que habiéndose hecho hombre por nosotros, también espera que en nuestra vida, más que en nuestras voces, le digan gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que Dios ama. Luchar contra la violencia, contra el odio, contra la discriminación, en los mejores términos, es procurar la paz. Respetar a nuestros niños y jóvenes es querer la paz. Trabajar por el país con honradez y transparencia es querer la paz. Formar hogares bien constituidos en el amor cristiano es querer la paz. A todos los que escuchen este mensaje, ojalá que la palabra del Señor llegue a sus corazones y les dé de verdad un nacimiento profundo y real de Dios en cada una de sus vidas. Con María y con José hagamos este camino del Adviento para tener el gozo de contemplar a un Dios hecho hombre, débil y flágil, pero todopoderoso porque Él es eterno y omnipotente.